Cinco minutos y cuando iniciamos este espacio les platicamos de este evento que se viene para Hermosillo y muchos despertaron porque hablamos de la carne asada más grande que se busca romper un récord Guinness aquí en la capital del estado y para platicar sobre eso nos acompaña Miguel Ángel Magalo Figueroa Gallegos o Magalito, ya nos confirmaban hace unos momentos, él es empresario sonorense y en esos momentos a cargo de una fundación, Pusadac. Sí, de Pusadac, así es. Y pues cuéntenos acerca de esta buena noticia, la carne asada más grande, qué es lo que se espera, cómo se mide, nos decía también que en Brasil se intentó hace dos semanas y no se logró. Sí, sí, muy buenos días, muchas gracias por recibirnos primeramente, saludo a toda la gente que nos está viendo. Sí, pues ya se llegó el momento de romper este récord Guinness con la carne asada más grande del mundo y los fondos son para Pusadar, en Pusadar nos dedicamos a apoyar a todos aquellos deportistas de alto rendimiento con posibilidades de ir a las Olimpiadas o que nos representan en Juegos Internacionales. Entonces, este evento, qué mejor manera de ayudar, una causa que haciendo lo que… una de las cosas que más nos gustan, que más nos representan aquí por estas tierras que es la carne asada, juntarnos con los amigos. Y pues estamos nerviosos, como bien decías, el récord lo tiene Canadá actualmente, vamos por el mayor número de parrilleros. Brasil lo intentó hace dos semanas y fracasó en el intento. ¿Qué le faltó a Brasil? Rompieron ciertos detalles de las reglas que te piden, como el control de acceso. Guinness quiere tener el control de acceso real, una sola entrada, una sola salida, que no se despeguen de la parrilla a la hora del récord. Entonces, ese tipo de detallitos finos son los que debemos de poner mucha atención para que no nos vaya a suceder lo mismo. ¿Y eso ya está bajo control por acá? Creemos que sí. ¿Cuántos parrilleros esperamos tener? Alrededor de dos mil. Alrededor de dos mil. ¿Y con cuánto se rompe el récord? Pasando los mil parrilleros ya rompemos el récord. Nosotros vamos a colocar mil doscientas parrillas por todo el Boulevard Hidalgo, enseguida de Catedral. Y en cada parrilla vamos a poner, queremos a dos parrilleros plenamente identificados. Le vamos a dar su gorra a cada uno, su mandil, su brazalete. ¿Cómo hicieron esta convocatoria? ¿Cómo consiguen las mil doscientas parrillas? ¿Cómo sucede todo esto? Fíjate que lo hemos manejado a través de redes sociales, a través de medios de comunicación distintos, ya en este radio, televisión, el patronato mismo. Somos 35 personas las que integramos el patronato y quien se llevó una responsabilidad también de invitar a los amigos. Y pues así empezamos con esta organización y pues ya, ya estamos, ya se está llegando el día. Y ahorita nomás es invitar a toda la gente que se anime, que participe. Todavía nos quedan unos pocos asadores, todavía pueden adquirirlos. Ok, entonces el llamado a la invitación es para parrilleros todavía, pueden inscribirse parrilleros. Y también la ciudadanía, ¿cómo participa? ¿Cuál es la invitación para la sociedad en general? Pues mira, para los que van a participar, pues que quieran su kit, le vamos a entregar un boletito. El día del evento ellos van a ir y lo van a cambiar ya por su kit y su usador. Y toda la gente que quiera ir nomás a participar, a ver, a convivir con la familia, a vivir la experiencia, va a haber también montados puestos ahí de venta de tacos. La gente puede ir a comer tacos, a consumir. También puede ir a consumir, sí, claro. Los parrilleros en específico, quienes van a adquirir su kit, pues van y comen con su familia o preparan la carne asada para sus amigos y familiares. Sí, es para ellos, el primer kilo es para el récord. El primer kilo es para el récord y porque también tienen un tema social, queremos donar 10 mil tacos a diferentes instituciones. Entonces, el primer kilo lo vamos a donar y luego ya se pueden quedar ellos a convivir con su familia y a continuar con la fiesta. Entonces, estamos hablando de que serán 1,200 kilos donados a instituciones. No, son 10 mil tacos que vamos a donar en instituciones. Muy bien, pues bueno, mucho éxito. Esto es el 26 de febrero, si no me equivoco. El domingo 26 de febrero. No quisiera dejar pasar la oportunidad nomás de agradecer al gobierno del estado, a la Secretaría de Turismo que nos está apoyando con todo, igual al presidente municipal. Entonces, harán que sin ellos sería muy complicado hacer este tipo de eventos. Pues bueno, mucho éxito y ahí los veremos, esperamos que pueda romperse este récord Guinness para Hermosillo con la carne asada más grande del mundo. Muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, muchas gracias. Con esto nos vamos a la pausa y ya regresamos con mucho más.